Vamos a tener algunas reuniones con ustedes para dar a conocer Muy bien, como podemos ver para este año tenemos los proyectos tanto los que se ejecutan con fondos del Consejo de Desarrollo Departamental como también los proyectos que se llevan a cabo con fondos municipales tenemos proyectos o inversiones en lo que es red vial salud, educación, drenaje y sistemas de tratamiento de aguas residuales o los famosos drenajes y agua entubada que es lo que tenemos como podemos ver para lo que es Aldea El Sitio el año 2017 empezamos con lo que es la primera la primera fase de lo que es el tema de alcantarillado para este año hay una inversión para lo que es la planta de tratamiento de un millón siete mil para esa aldea para nosotros como municipalidad es realmente una satisfacción es imposible y creo que nunca se ha dado que en una aldea venga y se invierta arriba de un millón de quetzales con la ayuda de Dios la buena voluntad de quienes hoy estamos seguiremos adelante para el sitio hay una inversión de un millón para el tema de tratamiento planta de tratamiento para la aldea Chipiacul se va a mejorar lo que es el puesto de salud hay una proyección una inversión de trescientos cincuenta y cinco mil para lo que es las Mercedes hay una inversión en caminos por un total de cuatrocientos seis mil construcción del sistema de alcantarillado de San José Chepatán por cuatrocientos cincuenta y seis mil y de igual manera para darle seguimiento a lo que es Chatzán Bajo que iniciamos también en el dos mil diecisiete lo que es tratamiento de aguas residuales igual por un millón siete mil quetzales para esta comunidad para lo que es el camino principal de cacerío Shejolón hay una inversión de trescientos cinco mil camino principal cacerío Chuaquenum cuatrocientos seis mil mejoramiento camino cacerío de Chuinimachicaj trescientos cincuenta y cinco mil camino rural sector final cacerío Popabaj trescientos seis mil construcción de muro perimetral de la escuela de aldea Chatzitzí doscientos cincuenta y cinco mil mejoramiento de sistema de alcantarillado sanitario e introducción de tubería para aguas fluviales de la tercera calle a la cuarta avenida de la quinta calle del casco urbano de la zona uno por un una inversión para el casco urbano de dos millones ciento cuarenta y un mil ciento ochenta y cinco en ampliación de agua potable aldea Saquillá hay una inversión de doscientos mil dotación de materiales para ampliación de sistema de alcantarillado acá en el caserío Los Pinos por cien mil construcción sistema de alcantarillado sanitario cantón oriente manzana once cuatrocientos mil mejoramiento sistema de tratamiento de aguas residuales planta de tratamiento casco urbano por quinientos mil construcción sistema de alcantarillado sanitario en vía linda por cuatrocientos mil mejoramiento de sistema de aguas pluviales colonia el milagro por ciento cincuenta y cinco mil construcción muro perimetral del cementerio aldea río blanco cien mil mejoramiento escuela primaria construcción muro perimetral de aldeba Zavalpó por noventa mil construcción muro de contención lado norte de la escuela primaria colonia noruega por ciento cincuenta mil mejoramiento de escuela primaria cambio de techo para las aulas de caserío panimaquín por doscientos cincuenta mil dotación de materiales para cambio de techo aulas de escuela del caserío la trompeta cincuenta mil mejoramiento de instituto básico construcción de aulas aldea Chuiquel por doscientos mil solo quiero detenerme un poco acá en la trompeta es uno de los proyectos hay otro proyecto de compra de terreno para un cementerio que están gestionando también está contemplado continuando ampliación de muro de contención y terminación de aulas en aldea Pachimulín por trescientos cincuenta mil construcción muro perimetral y mejoramiento puesto de salud aldea Las Camelias por doscientos cincuenta mil mejoramiento calle principal caserío Camanchi Camán noventa mil dotación de material construcción para mejoramiento de camino rural mediante pavimento caserío Mocolixhot alto ciento cincuenta mil de igual manera para Mocolixhot bajo ciento cincuenta mil para que no se peleen estos dos Mocolix también tenemos construcción para mejoramiento de camino rural de entrada principal del caserío Nimayá por noventa mil mejoramiento calle principal Quinta Calle Zona 1 del área urbana por doscientos cincuenta mil dotación de material de construcción para mejoramiento de calle Colonia San José ochenta mil mejoramiento camino rural principal aldea Cojoval por doscientos cincuenta mil mejoramiento camino rural frente a la escuela de caserío La Ciénaga por doscientos mil mejoramiento camino rural caserío La Pila doscientos mil mejoramiento camino rural caserío Los Encuentritos salida hacia la aldea Camelias por trescientos mil mejoramiento camino rural caserío La Trompeta del municipio de Patsún por noventa mil mejoramiento calle Aldea Chichoy Alto doscientos mil mejoramiento camino rural Aldea Chuchuca Alto ciento sesenta mil mejoramiento camino rural principal Aldea Panibaj doscientos cincuenta mil mejoramiento calle principal caserío Chichoy Bajo doscientos cincuenta mil mejoramiento camino rural principal caserío Chuchuca Bajo por noventa mil ampliación muro de contención caserío El Paraíso Chichoy doscientos cincuenta mil construcción salón comunal caserío Pachut ciento ochenta y cinco mil construcción salón comunal caserío San Lorenzo por ciento ochenta y cinco mil